¡Muy buenas! Hoy nos vamos al pueblo con el mayor premio de todo el mundo. ¿Dónde es Loren? ¡Aznal! ¡Kiki! ¡Ahí está! Bueno Pablo, ¿cómo ves tú el panorama por aquí en Arnalcoyí? Lo veo cuesteado. Cuesteado. ¡Aznal! Bueno, pues no llevamos ni 13 kilómetros. ¡Uff! Y esto a un ritmo que no es, ¿eh? No hay nadie ahí. Y por ahí deben de venir Pablo y Loren. La verdad es que esto bonito es un rato. Bueno, seguimos hoy. Un rato mucho. Un rato mucho. Un rato mucho. Unión. 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 esto va a venir del carajo, esto va a venir de puta madre, va a venir del carajo, ¿verdad? me mira así no, 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 no ojo, ojo a la frase, ojo a la frase ahora viene lo chulísimo, ojo a la frase, ojo a la frase, ahora vienen los guapos, dicen por aquí ¿A Narcovia para dónde queda? ¿A dónde nos vamos, Pablo? A la bodega, ¿no? Adrián, ¿quién tiene la culpa de la trampa esta, Adrián? Ese de allí tiene la culpa de esta trampa, ¿no? No, vale, vale bueno pues aquí seguimos que llevamos 30 kilómetros a prox y no era necesario este calentón, que nos hemos dejado a un chico por detrás mi pobre Pablo, mi niño Pablo, pobrecito animalito el señor, hoy no estaba el fino filipino el otro tiene esa distancia del material de tu mente, ¿no? Juanma, ¿te acuerdas cuando vinimos de esa Fenercolla? la peña no afloja, mira, de todas no me viene nadie no va a la larga porque no le daba ganas que tuvimos que subir una cuesta llena de piedras que no acabo para nunca pues mira, esta es un supuesto no, 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 no. bueno, pues así es como se termina un día de bicicleta, ¿no? hombre, claro bueno, pues nos vamos ya de vuelta a casa después de haber echado un pedazo de día con los amigos del club ciclista Tucson se han portado, se han portado se han portado una ruta bastante guapa, bastante chula y con sus cositas, ¿eh? porque al final salió cuarenta y... ¿cuánto? siete, siete kilómetros y nuevecientos cuarenta y largo de desnive alguna que se dice pronto, ¿eh? dos horas y media, ¿eh? ojo, ¿eh? ojo, claro, ¿eh? ahí está el tema así que nada, bueno, pues vamos ya, que ya es la hora que es nos vamos a comer unos pastelitos o un algo sí, 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 sí parado obligatorio en el Loda bueno, se puede hablar, ¿eh? 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 bueno, ahí queda esto nos vemos ¡hasta luego!